Para finalizar el postre les presentamos dos grandes artistas, la banda bogotana Bendito Parche y Jeicon. Bendito Parche es un grupo de amigos y músicos profesionales que basa su propuesta en géneros tropicales. Son montunos, salsa, reggae y otros ritmos costeros con un estilo propio y original. Es una mezcla de muchos sabores, muchos ingredientes que hacen que cada integrante le añada como su parte, su espíritu, su esencia para que salga lo que es el sonido de Bendito Parche que nace desde el son. Hoy Bendito Parche nos habla de su más reciente trabajo musical. Estamos promocionando nuestro álbum Llegar a Nueva York, el título es porque es la primera canción que hicimos en conjunto, es una composición de todos los integrantes y fue la canción que representó a Colombia en el Festival de Viña del Mar este año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!